Las declaraciones de don Oscar, y dijo algo repudiable, repugnante, algo así. Y don Guillermo, puede ser diplomático, me parecen desafortunadas. Y la razón por la cual me parecen desafortunadas es porque son posturas politiqueras en ambos casos. Cuando lo que no toma en cuenta don Oscar Arias, es que el día que tomaron la foto de esos dos colegas con un arma larga caminando a la par mía, en ese momento preciso de ese mismo día, estábamos demoliendo y desalojando a los supuestos y muy probables narcotraficantes del patio de atrás de Moín. Y ustedes oyeron al ministro Torres decir, y nos mandaron a decir mil cosas que nos iban a avaliar, etc. A mí no me gustan las armas, ni soy experto en eso. Y tengo un equipo y les digo, muchachos, ¿para qué van a andar con ese aparatoste? Me dicen, señor presidente, primero porque si lo matan a usted, hay una violación al sufragio popular. Nosotros no lo defendemos a usted como persona, lo defendemos porque su investidura es el deseo expreso del soberano de Costa Rica. Y si alguien lo mata a usted es como que se hubieran robado las elecciones. ¡Guau! Filósofos. Me encantó. Y además, señor presidente, si nosotros no tenemos este equipo en este contexto, en un río, bajándose de un bote para montarse a otro río, para ir a un montazal, a un pueblito que no se puede llegar por carro, sino que solo por bote. Y a usted se lo venadean, vean qué palabra más bonita, de a los que nos van a matar es a nosotros. ¿Cómo respondemos? ¿Con una pistolita 9 milímetros contra un fusil de largo alcance? Entonces, sí, repudiable es. Yo no sé, dicen que trajo a Mari Pepa ese. ¿En qué año fue eso? En los años 80, cuando vino a visitarlo. No, yo vivía en Costa Rica. ¿Qué era una? ¿Qué era una? Una BES, una bailarina de esas que... Ah, ok. De yo no sabía. No, yo no sabía, yo no me acordaba de eso. De eso, es usar recursos públicos que no tienen que ver con la defensa de la democracia. Como me explicaron los muchachos esos que ponen las balas al pecho. Sí, hubiera necesidad. De don Guillermo Solís, ya el pueblo de Costa Rica lo conoce y lo ha juzgado. Y la cantidad de contradicciones, actos, exhibicionistas, uniformes y lo que le hizo el gobierno y al país, ya no hace falta que yo me refiera. Pero sí, don Oscar, me pareció muy irresponsable, politiquero y oportunista suyo decir eso, sin entender las circunstancias del contexto temporal y de lo que estaba ocurriendo en Limón, de lo que el ministro de Seguridad Pública dice. Serán amenazas creíbles del riesgo de esos muchachos. El lugar físico donde me ocupaba yo, que me dijeron no vaya, ¿para qué va a ir? No, no. A los ticos no nos arrugamos. Entonces, yo doy la cara y siempre voy y hay riesgos. Pero sí, muy oportunista, aparte de don Oscar, muy desilusionante. Pero bueno, es la verdad y ya lo he aclarado mil veces.